Hola, mi nombre es Abraham y tengo 8 años. ¿Abra? Sí, yo me llamo Julia. Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Joan y tengo 12 años. Mi nombre es Javi y tengo 12 años. Yo me llamo Robert, tengo 10 años. Hola, mi nombre es Alice y tengo 12 años. Mi nombre es Samuel y tengo 5 años. Sí. Sí. Ajá. Sí. Porque son divertidas. No sé, me entretienen. A veces son de acción. Película de Dios, sí. Para aprender. Y depende de la historia o de qué se trate. De esto. Alice en el país de la maravilla. Eh... ¿Cómo? La de Sansón. El caballero legendario. Eh... La banda del hacha. La de los Avengers, la de... La de Dragon Ball. No tengo uno en específico. Por él. Porque tiene inspiraciones a soñar y porque ve cosas que... Eh... Y tiene imaginación que otra persona no puede tener. Eh... Uno que yo no me sé su nombre. Que tira cosas de... Yo... Yo... Iron Man. Capitán América. El nombre de araña. Hoy. En el cine. Mmm... La última fue de... A Wolverine. ¿Vale un es de terror? Me da miedo. Doce horas para sobrevivir. Dragon Ball. Ahora de yo lo chocamos. Porque sí, porque yo soy fanático de ello. El aro, ayer. Mi abuela, con mi prima, con mi hermana, con mi tía y con mi mamá. Con mi padre, con mi hermano Isaac, con mi mami, con mi hermano Darlene. Con mi mamá, mi papá. Con mi tía, con mi tío y mi mamá. Con mi hermano y mi hermana. Porque es divertido compartir con la persona. Me dicen que le mande a los cuartos a mi mamá y para que me lleven para el cine. Es bonito, tuve la cosa a más dimensión. Con personas. Con personas. ¿Y por qué? Los mejores. Con personas. Con... Con personas. ¿Por qué? Con muñequitos. Porque yo soy un niño. Ambas. Los muñequitos no son realidad. Yo no sé. Me encantaría. Me gustaría ser una de las grandes actrices. Me gusta la persona que tiene un sueño. Porque sí, porque... ¿Qué yo sé? ¿Qué sí yo sé? Yo no sé. Me gusta la persona. ¡Suscríbete al canal!